¡Aplausos! Seguimos hablando con Jorge Torres en El Emprendedor, una plática muy amena, con muy buenas experiencias. Y hace poco comentábamos del agradecimiento que él le da a sus clientes, pero también el público creo que es agradecido con Jorge Torres. ¿Jorge Torres se siente ya un artista nacional? Bueno, yo la verdad me siento una parte importante en el movimiento musical local y nacional. Quizá me falta dar un paso más o unos dos pasos más y estoy trabajando en ello. Pues siempre estamos viendo más allá con una visión extensa para saber para dónde vamos y por dónde lo hacemos. Entonces hemos estado en un proceso de crecimiento, de mejorar, de aprender y luego vamos a ir creciendo un poco más hasta donde podamos llegar. Pero sí tenemos planes de llegar más largo de donde estamos y esperamos que el público nos siga apoyando en nuevas etapas y nuevos proyectos musicales. Hay un dicho que a mí me gusta mucho, hace poco lo publicamos en el Facebook de El Emprendedor y dice, trabaja tan duro hasta el día que a tu firma le digan autógrafo. Ya ha sucedido eso con Jorge Torres, experiencias de, Jorge, Jorge, tu autógrafo aquí. No sé, ¿te ha pasado algunas experiencias? Sí, la verdad es que sí, me he encontrado mucha gente que quizá me pide un autógrafo. Yo, yo la verdad soy una persona bien sencilla, digamos, aunque ustedes me miran en el escenario suelto y todo, al final en el fondo soy una persona como tímida, introvertida, digamos, no me gusta creérmela mucho, no soy así la verdad, pero eventualmente se me ha acercado la gente a pedirme autógrafo. Yo la verdad es que me voy a sentir mejor cuando pueda sacar un material inédito, digamos, algo propio o, digamos, nuevo totalmente, pues, que para mí es un paso bien importante. Lo que pasa es que no me desespero en ese sentido porque, como les explicaba antes, estoy en el proceso. Pero ya está llegando el punto importante en mi vida, en ese sentido, en mi ambiente musical en que lo voy a lograr. Pero sí, me han pasado muchas anécdotas. Yo, la verdad, hay gente, por ejemplo, que siempre me está saludando y yo siempre estoy sonriéndole a todo el mundo. Y decís, ¿quién es ese? Sí, a veces no sé. A veces hay gente que me dice, como, Jorge, ¿cómo estás, Jorge? Hola, mucho gusto. ¿Se acuerda de mí? Y yo como, bueno, la verdad, no me acuerdo, discúlpeme. Hermanito, Jorge. Sí, perdón, hermanito, Leo, yo no me acuerdo. Pucha, pero yo te pedí tal canción y yo, no sé, hay tanta gente. Tú fui el que te pedía, ¿qué? Sí, es difícil, la verdad. Hay gente que se resiente. Incluso me pasa como gente de mi barrio, por ejemplo, en Ceiba, que piensa como que, no sé, que yo estoy en otro mundo o en otras alturas, o qué sé yo, y que quizá ya ni siquiera me quieren hablar ni nada pensando que yo no les voy a corresponder o algo por el estilo. Y eso es la idea que la gente se crea, más bien, porque yo sigo siendo el mismo de siempre y la gente que me conoce sabe, pues, digamos, siempre al que me quiere brindar su amistad, el que me abre su vida, pues yo ahí estoy y eso, así soy. A mí me pasa, la vez pasada, por ejemplo, estuve recibiendo una charla para formar parte de una mesa electoral, digamos, y entonces la muchacha que está dando la charla dice, miren... Faltaste en las planillas. Hubo bastante artista nacional en las planillas el año pasado y yo dije, falta Jorge Torres ahí. No creo que sea lo mío, la verdad. El caso es que estoy en una reunión recibiendo mi charla y yo iba a formar parte del partido en un cierre de campaña, yo iba a donar un concierto y todo, y ella dice, miren que nos han hecho la vida imposible con este concierto, que iba a cantar un artista, Jorge Torres, yo no lo conozco, dice ella, pero todo el mundo habla de él, mis primas, ay, que es Jorge Torres y no sé cuánto. Y yo soy, digamos... ¿Y estabas así como yo soy Jorge Torres? No, no, la verdad yo me quedé como callado, no quería decirle como yo soy Jorge Torres porque no es mi estilo. Y yo digo, hasta que alguien dentro del grupo que estaba dijo, él es, él es. Entonces digo, y ella me dice, ¿y por qué no me dice nada? Y yo digo, en verdad, digo, no sé, no me parece importante. Así soy yo, digamos. Sencillo, que la gente me aprecie, definitivamente es grato para mí y me llena mucho a cualquiera, le encanta, pues, pero yo lo tomo con calma, digamos, lo tomo con calma y... Hay un punto que a mí me llama mucho la atención y es como ya como para ir cerrando mucho, es que no solamente gana Jorge Torres o no solamente gana la familia de Jorge Torres en todo el trabajo y el sacrificio que has tenido desde el principio, sino hay una cantidad de personas que trabajan contigo que les has ofrecido la oportunidad de trabajar a tu lado y de alguna forma a mí me llamó mucho la atención y que haces cenas, que estás en grupo con ellos, o sea, que mantienes la unidad con tu equipo y que muchos han encontrado una manera de decir, este es mi trabajo al lado de Jorge Torres. ¿Cómo te sientes al que la gente, porque yo lo he escuchado, al que la gente que trabaja contigo realmente esté totalmente agradecido con el sueño que tú tuviste en alguna ocasión? Lo desarrollaste a un nivel que muchos los hemos visto aquí en San Pedro Sula y como me contabas fuera de cámara en otros países también. Sí, sí, también. ¿Cómo se siente Jorge Torres al ser un emprendedor que ya está dándole a otras personas también la oportunidad de cumplir un sueño de ellos que también puede ser trabajar? Sí, sí, claro. Bueno, primero, de verdad que es increíble poder formar parte de la vida de estos músicos que tocan conmigo y poder ayudarlos, así como ellos me ayudan, definitivamente es recíproco. Yo, la vez pasada, en la última cena navideña que tuvimos y compartimos, me he dado cuenta cuánto habíamos crecido, pues, en cuanto a cuánto habíamos diversificado nuestro negocio con mi esposa, a tener otro grupo que representábamos, shows con bailarinas y todo, y tanta gente que forma parte de nuestro equipo de trabajo. Y no puedo decir otra palabra que, digamos, que al final es increíble ser como un instrumento de Dios para poder proveerle trabajo a las demás personas. Y yo, en verdad, y esto lo pueden decir mis músicos y mis empleados, una persona totalmente desinteresada, digamos, en lucrarse solamente, digamos, mi esposa y yo o nosotros como familia, sino más bien siempre estoy pensando en que si ganamos tenemos que ganar todos. Y yo les digo a mis músicos, digamos, y lo siento, les digo, miren muchachos, en la medida que este negocio pueda trabajar o caminar bien, les digo, en esa medida todos vamos a ganar. Porque si bien es cierto, quizás yo gano más que ustedes en este proyecto, es porque yo he invertido más que ustedes, pero no es nada más que eso, porque cada uno de ustedes forma una parte fundamental de rompecabezas para formar la pieza entera. Entonces, de una u otra manera, ustedes trabajan por lo que ganan, digamos, y es su aporte. Básicamente somos socios, somos socios. Yo aporto el equipo, el sonido, el trabajo, y ustedes ponen su talento en cada instrumento. Entonces, igual todos formamos parte y somos parte importante, fundamental de este negocio. Y eso se los hago ver y ellos lo tienen bien claro. Saben qué tipo de persona soy. Nunca con avaricia, digamos, con ambición de tenerlo todo. La verdad es que así ha sido mi vida. Yo, digamos que he venido de una familia trabajadora, luchadora, nunca ha sido nada fácil para mí. Y me he acostumbrado a eso, a trabajar duro, y lo que tengo hoy lo agradezco. Y si no lo tengo mañana, pues, vamos a seguir adelante. Entonces, no me pongo con una mentalidad ávara o ambiciosa o egoísta. Excelente. Jorge Torres, en El Emprendedor. Muchísimas gracias, Jorge, por tu mensaje. A ustedes. Abajo están saliendo ya los contactos donde pueden, pues, decir, ah, quiero tener a Jorge Torres en mi boda. Quiero contactarlo por Facebook también. ¿Cómo te encuentran en Facebook, por ejemplo? Pueden buscar a jorgetorreslive.hn para darle like a mi página. Ahora mismo tengo ya demasiados amigos en mi página principal. Tienen que darle like a la fanpage. O buscarme en Twitter a jorgetorreslive para que puedan estar informados. Hasta en Instagram pueden buscarme a jtorreslive, seguirlo porque todas las redes sociales... ¿Es Jorge Torres el que contesta o tenemos el equipo ahí? No, soy yo. Soy yo, no. Soy yo. Soy yo el que escribe, el que contesta. Si quieren escribirme, preguntar dónde están mis conciertos, manden un mensajito. En cuanto pueda yo les respondo con todo el gusto del mundo. Ahí está, Jorge Torres en El Emprendedor. Recuerde, nos vemos en otro programa con otro emprendedor más. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!